Marcelo Quiroga de Santa Cruz Marcelo Quiroga de Santa Cruz Marcelo Quiroga de Santa Cruz incentivaron se mantrimonio ¡Gracias! 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 de los 241 estudiantes que tienen a ser en homenaje a este nuestro país a nuestra querida Bolivia a nuestro estado unil nacional de Bolivia vamos a ver diferentes presentaciones lo primero que vemos es el bosque de banderas ¡Gracias! Música Música Movimiento El frecuen ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor, y nos apresuramos, para que no se entienda mucho el programa, por favor. A las comunidades, por favor, lo vamos a hacer de forma cosida, violenta, rápida. ¡Ahí debemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!